El Día de la Fuerza Aérea Mexicana Los militares en tareas de combate contra el narcotráfico que ayuda a la sociedad ante desastres naturales Pero también muchos han sido los errores, a veces humanos y otras veces mecánicos los que han puesto de luto a la Fuerza Aérea Mexicana Bienvenidos a este programa especial que concentra las catástrofes de la Fuerza Aérea Mexicana Soy Iberchamp, comenzamos El desfile militar del 16 de septiembre de 1995 tiene un capítulo trágico en su historia Por costumbre las familias mexicanas se congregaron en el Zócalo Capitalino para ver a las Fuerzas Armadas con toda su artillería Muchos ciudadanos subían a las azoteas de las casas para admirar el paso de la Fuerza Aérea Mexicana Vale la pena recordar que desde 1917 la Fuerza Aérea Mexicana participa en estos desfiles Pero el 16 de septiembre de 1995 fue el último desfile aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana La razón, cuatro aviones chocaron dejando atónitos al público presente Las acciones de la Fuerza Aérea Mexicana no solo contemplan catástrofes aéreos La historia también pone en evidencia accidentes entre los uniformados El 2 de julio del 2013 durante una sesión de adiestramiento Una brigada de fusileros paracaidistas de la Fuerza Aérea Mexicana sufrieron una emergencia Cuando 10 paracaídas saltaron, pero uno de ellos quedó atorado con la cinta estática Que permite que se abra el paracaídas, mismo que se enganchó Lo que de inmediato activó el protocolo de alerta y rescate En el video se observa como el soldado quedó atrapado No se abre el paracaídas, el soldado se encuentra literalmente colgado de la aeronave Que vuela a una velocidad de 250 kilómetros por hora Otro de los accidentes más impactantes de la Fuerza Aérea Mexicana Fue el registrado en la base militar de Santa Lucía Cuando en vuelos de prácticas dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana colisionaron en el aire Eran las 11 de la mañana cuando elementos de la Fuerza Aérea Mexicana Realizaban maniobras de entrenamiento para un espectáculo aéreo Y así fue el impacto En el 2015 se estrelló un avión de la Fuerza Aérea Mexicana En el espectáculo de clausura de la Feria Aérea Espacial de 2015 En van número 1 de Santa Lucía, Estado de México Ya que el avión líder impacta al desinvertir Veamos las imágenes La historia de la Fuerza Aérea Mexicana comenzó en 1910 a llegar a México La compañía de aviación Alfredo Monsay La demostración de la empresa sirvió como una inspiración Para la creación de un programa Que en un futuro serviría como base En la creación de la nueva rama militar En 1915 El presidente Venustiano Carranza Creó por decreto constitucional la aviación militar en México En el periodo de la Revolución Mexicana La aviación militar acudió en apoyo a los ejércitos de tierra Y a medida que avanzaba el conflicto Se fueron creando diferentes campos de aviación en todo el país Actualmente existen 8 Uno de ellos opera Es el Espacio Aéreo de Yucatán Gracias por acompañarnos en este programa especial de Grupo Eclipse A través de Eclipse Televisión Se despide Wilberta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!